Pantera, vamos contigo ahora. Es el que no ganaba, ahora no lo veo. Entonces, por eso me posicioné ante ti. Se va a Pantera y te va a ganar en la próxima. Es momento de continuar con Diana, contigo. Isa, me posiciono ante ti porque intenté por miles de medios que confiaras en mí y no lo logré. Estoy absolutamente segura de que sigues pensando lo mismo. Y la semana pasada fue contundente tu decisión conmigo, así que creo que si hay algo que está en mí y no te llega, por algo debe ser. Isa, puedes responder. Creo que ya habló. Creo que ya lo dijo todo. Ok. Vamos a conocer qué siente Miguel en este posicionamiento. Isa, en la semana me diste un voto en nominación porque me consideras un buen competidor. favor, te devuelvo el favor hoy porque te respeto porque me pareces una competidora fuerte. Y si salieras de competencia, marías el camino un poco más fácil. Así que por eso. Siguiente. Segura eres tú. La derecha, la derecha, la derecha. José, hemos pasado por todos los momentos, por buenos, por malos. Esto no es nada personal. De hecho, estamos en un muy buen momento. Todo bien. Pero mi posicionamiento es más para invitarte. He visto un cambio estos últimos días. Te he visto más activo, te he visto un poco más integrado. Si te quedas, síguelo haciendo. Sé que muchos hemos visto cosas en ti muy positivas que sé que puedes seguir dando. Recuerda que estamos en un reality, que hay que hacer cosas, hay que convivir. Así que nada, básicamente eso. No, nada. Es lo que pienso de ti. Entonces, nada, gracias por decírmelo. A veces uno de pronto cree que no encaja en muchas cosas, pero hay cosas que de pronto funcionan para que uno pueda estar bien. Y de pronto cambiar también trae buenas cosas a la vida. Así que gracias por eso. El turno para posicionar es para Sebas. Esa, eres la persona con la que menos relación tengo de los cinco, así que por eso me posiciono frente a ti. ¿Voy a responder Issa? No, no. La verdad, no tengo nada que responder, Cris, para ninguno. Gracias, Cris.